¡Hola, hola! ¡Bendiciones! Están en mi canal de F.Xilis y como ustedes sabrán, mi canal de F.Xilis es un canal que se dedica a todo lo que es decoración, cocina y mis blogs de viajes. Pero esta vez quisiera también un poco hacer una excepción y con respecto a lo que viene la semana de la Pascua, ¿no? Hablarles un poquitito de ese personaje maravilloso que estuvo en este mundo y nos alumbró con su luz, Jesús. Acá, miren, estaba al lado de esta arquidia, zapatito, mapuchón de la reina se llama, la compré hace poco y la veo ahí solita en su belleza, ¿no? Miren, alumbrando mi ventana con su resplandor, con su belleza. Así como esta luz, ¿no? No digo que es esta, pero haciendo una colación de representación. Así, la luz del mundo estuvo aquí y fue Jesús. Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo despreciaron. Entonces, aprovechando que algunos cristianos, porque no todos, ¿no? El sector cristiano es un sector muy grande, hay un sector grande que celebra las Pascuas. Hay otro sector que no celebra. Yo realmente respeto, yo no he venido acá a hablar de religiones, más yo he venido a hablar de Jesús. Jesús dijo en su palabra, en San Juan 8, 12, Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue a mí no andará en tinieblas. ¿Qué nos quiere decir eso el Señor? Con esto nos quiere decir que todo aquel que lee su palabra, que es la Biblia, y que sigue los preceptos de Jesús. Entonces, va a tener en su vida una luz, algo que le reconforte, algo que le dé fortaleza, para seguir, para cuando vienen los problemas y las dificultades, podamos seguir de la mano de Jesús adelante. En San Juan 1, 29, dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí se refería a Jesucristo, como el Cordero molado, como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza de un Cordero. Un Cordero tenía que ser sacrificado sin mancha para el perdón de nuestros pecados. Y ese después fue Jesús. Por eso es que ya no necesitamos más Corderos sacrificados, porque Él se sacrificó por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, queridos amigos, entremos un poquito en reflexión en la Semana Santa, ¿no? En, bueno, en la Pascua, vamos a decir más que nada. En la Pascua, ¿no? La Pascua no es, ¿no? El conejo. El conejo, ¿no? Esto le llaman en alemán a la fiesta del conejo el Oster y en inglés es el Easter. Y esos son, esas son, ya no es una celebración cristiana, es una tradición, ¿no? Una tradición y esta tradición tiene raíces paganas, ¿no? Como la mayoría de las tradiciones. Entonces, bueno, es así. Pero a recordar, pues, el sacrificio de Jesús, ¿no? En la cruz por nuestros pecados. Bueno, les quiero mostrar acá, ¿no? En mi casa. Tengo un rinconcito, ¿sí? Para la Biblia. Donde ahí, este, la tengo a la mano. Cojo una silla. Muchas veces me siento un poco acá para leer la Biblia, para un poquito orar. Bueno. Sí. Acá abajo tengo una cruz que mi hijito hizo en el kindergarten. Miren. Lo tengo ahí como un recuerdo de lo que mi hijo hizo con sus manos, ¿no? Más, tengo que tener un poco de cuidado en que esto pueda ser de alguna manera, vamos a decir, que sirva para tocarlo, para poner mis manos y pedir, ¿no? Sobre la cruz. Entonces, bueno, acá en la palabra del Señor, en la Biblia, está en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, que habla, en Éxodo 23, 5, podemos encontrar y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿no? Porque yo soy tu dios fuerte y celoso. Entonces, esto es algo como una recomendación y un mandato. Está en el primer mandamiento. Entonces, si tengo acá estas figuras es porque son figuras, ¿no? Acá es un póster y allá es un cuadrito que tengo, ¿sí? Pero tengo mucho cuidado de que no vaya a ser venerado. Lo utilizo más como un material didáctico para mis hijos para que puedan imaginarse algunas situaciones, como por ejemplo cuando abrimos un libro de historias bíblicas para niños, ¿no? Para que tengan una idea, más no para arrodillarme o venerarlo o pedirle, porque Jesús no está acá, Jesús está en el cielo y Jesús ya resistió. Bueno, amigos, para terminar el Pesach o la Pascua cristiana, celebramos, pues, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y eso no tiene nada que ver con el conejo, con la rosca o el roscón de Pascua. Como así la Navidad, el Papá Noel o el viejo Pascuero es el símbolo, vamos a ver, de la comercialización de la Navidad. Ahora, ahora también, la Pascua está comercializada por los huevos de Pascua, los conejos de Pascua y todas esas cosas, ¿no? Entonces, primero debemos de saber reconocer esto. Si quieres, cómete un huevo de chocolate o un conejo de chocolate, da lo mismo. En tanto entiendas que el personaje de todo esto es Jesús y también te des una excelente oportunidad de reflexión y, ¿por qué no?, de reconciliarte con Dios. ¿Mmm? Jesús, Jesús, el Señor, crucificado, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro.